Buenas noches con Jesús. Amado Jesús, en esta noche vengo ante tu presencia a bendecirte y darte gracias por el hogar que me has permitido formar. Porque además me has bendecido con una familia maravillosa, nos has dado vida y vida en abundancia. Vemos tu bondad para con nosotros todos los días de nuestras vidas. Gracias porque solo tú sabes dar cosas buenas a nosotros. Permite, Señor Jesús, que solo vivamos en paz y armonía, pues hay dificultades y problemas. Ayúdanos a ser mediadores de paz. Haz, Señor, que tu luz brille sobre nosotros y que podamos escuchar tu voz mientras dormimos. Nuestro hogar es casa de oración y tu presencia en nuestras vidas trae paz en medio de nosotros. Bendíceme con tus dones y concédeme un corazón limpio y una mente positiva. Que no ofenda a nadie con mis acciones, pensamientos o palabras. Concédeme la sabiduría necesaria para poder comprender todo lo que suceda y pueda enfrentar todos los obstáculos que se me presenten. Confío en tu divino poder y tengo la certeza de que siempre estás a mi lado y oro para poderme mantener con buen ánimo. Aunque las cosas no salgan como las tenía planeadas, ayúdame a comprender que todo es un plan tuyo. Concédeme salir victorioso ante la adversidad y que pueda levantarme con la frente en alto. Que cuando te decepciones sea humilde de corazón para reconocer mis defectos y mejorarlos. Confío en tu divino poder y tengo la certeza de que estarás a mi lado siendo mi apoyo. Confío en tu divino poder y dándome tus sabios consejos cada vez que los necesite en este día. Esta noche me duermo en paz y con mi alma tranquila porque todo lo que te pido me lo concedes mi Señor. Amén.